La democracia Mami, democracia es como libertad de expresión, ¿no? Sí Democracia es libertad de expresión La democracia es una falta para el pueblo Eso es una... son farsantes ¿Entiendes? Entonces nosotros siempre hemos vivido con el cuento de la democracia ¿Qué democracia? Ni qué nada Aquí no hay nada de democracia, ni un carajo Es una maná de ladrones que tiene el Congreso ahí ¿Entiendes? Yo no sé, llegan ahí es para joder más al pueblo Entonces nosotros... ellos no tienen la culpa La tenemos nosotros Por estar votando por unos perros esos que no valen cinco ventajos La democracia es el derecho de convivencia Vivir y que dejan vivir La verdad... si no sé La verdad no, ni idea La democracia es la libertad de expresión Pero aquí en Colombia la democracia se la aplican a unos y a otros no Entonces por eso es que mantenemos... muchas personas mantienen calladas No dicen la verdad por temor a las represarias O sea, no quiere decir que hay una democracia compacta Sino una democracia media Es la libertad Es la libertad de partido, la libertad de expresión Para mí esa es la democracia Pues yo pienso que es política, ¿no? Sí, la política La democracia es elegir a alguien para que gobierne Sí, para que gobierne un país o una ciudad Sí, no tengo más... eso es lo que más o menos entiendo Bueno, pues para mí la democracia es la forma participativa del pueblo Como para tomar sus decisiones Y pues principalmente para elegir sus gobernantes Que son los cuales toman las decisiones Que alteran la vida cotidiana de cualquier persona que vive en una sociedad Pues la democracia en este país No sé, está como... no hay democracia prácticamente Los que hacen democracia son los buenos políticos y la gente buena Yo creo Es mi punto de vista, ¿no? No sé la verdad que los demás, ¿qué opinan? Esto es algo que no existe en ningún país, la democracia O sea, hay un... simbológicamente existe la democracia Pero no... no existe... o sea, aquí en Colombia por lo menos no hay democracia Porque aquí estamos sometidos a muchas cosas Gracias a Dios Gracias Colombia Gracias a los 15 millones de ciudadanos Que hoy en forma libre y entusiasta Hicieron de esta jornada una jornada histórica y memorable Gracias a los cerca de 7 millones de colombianos Que hoy se unieron a nuestra propuesta Y nos dieron este triunfo que nos anima tanto Alcanzamos unos niveles de participación que confirmaron el compromiso de todos los colombianos Con la democracia y con sus instituciones Hoy ganó Colombia Hoy ganó su democracia Elecciones presidenciales 2014 En Colombia la primera vuelta de las elecciones Estuvo una abstención que superó el 60% La más alta en la historia reciente del país Solo 13.2 millones de ciudadanos de los cerca de 33 millones habilitados para votar Acudieron a las urnas Esta vuelta no tuvo un ganador por mayoría absoluta Por lo que fue necesario realizar una segunda vuelta con los dos candidatos que obtuvieron más votos Oscar Iván Zuluaga 29.26% Y el presidente en ejercicio Juan Manuel Santos 25.67% Finalmente Con 7.816.986 votos El actual presidente con un 50.95% de la votación Fue reelegido para el mandato presidencial 2014-2018 Pese a la evidencia de un gobierno elegido por las minorías Nos dicen que el presidente representa a la mayoría Lo cual es colocado en cuestión cuando éste comienza a ejecutar su mandato Promoviendo leyes que favorecen a los grandes grupos empresariales Con medidas como la privatización de la salud, del agua, de la educación Con medidas que autorizan la explotación de minas en páramos Son con acuerdos de comercio que otorgan todo tipo de ventajas a las multinacionales Yo creo que la democracia como propuesta básica significa la participación real del pueblo, de la gente En las decisiones que tienen que ver con su vida La democracia es un ideal de la humanidad En el cual la organización de los seres humanos sería absolutamente horizontal, participativa Donde todos tuviéramos capacidad de decisión La lucha contra la pobreza, contra el hambre, contra la desigualdad Esos objetivos han sido los objetivos que nosotros en Colombia Hemos puesto como prioritarios en el gobierno que yo presido Pero eso no es muy inusual Esos objetivos, esos mismos objetivos Son los objetivos que todo gobierno decente debe de buscar Mayor justicia social, menos pobreza, que no haya hambre En el caso colombiano hemos hecho avances sin precedentes Hemos puesto en marcha políticas que están dando resultados como nunca antes Pobreza y desigualdad En 2014 el índice GINE, que mide la concentración de la riqueza Fue de 0.538 Bajó solo 0.001 puntos con respecto al 2003 En donde 0 corresponde con la perfecta igualdad Y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad En ese mismo año, la tasa de pobreza fue del 28.5% 13.210.000 personas En las zonas rurales la pobreza es más alarmante 41.4% La tasa de pobreza extrema o indigencia fue del 8.1% 3.742.000 personas Generación de empleos e ingresos En 2014 el total de ocupados fue de 21.503.000 Debe analizarse la calidad del empleo generado Que en mayor porcentaje radica en la informalidad Desempleo en 2013 fue de 9.6% En 2014 9.10% Para un total de 2.151.000 personas desocupadas Los ocupados, 51.8% Se caracterizan por ser no asalariados Esto es, 11.130.000 personas En su mayoría con empleos de baja calidad En materia de ingresos El 48.7% de los ocupados tuvo ingresos de 0 a un salario mínimo legal El 23.2% devengó de 0 a 0.5 salarios mínimos legales vigentes Y el 25.4% de más de 0.5 a un salario mínimo legal vigente Esto como producto de la informalidad y subcontratación laboral Mientras esto sucede Un congresista tiene un salario mes promedio de 24 millones de pesos Un juez de alguna de las cortes recibe 27 millones por mes Al gerente de Ecopetrol le llegan 70 millones por mes Lo mismo O mucho más Reciben cada mes los gerentes de las multinacionales conceccionales en nuestro país El que supera todos los cálculos es el director de la Selección Colombia de Fútbol Que recibe un cheque por 70.000 dólares cada mes Es decir, 170 millones de pesos A los cuales deben agregarse los premios acordados por resultados en cada uno de los certámenes En que participe el equipo de fútbol Los jóvenes continúan en desventaja En 2014 la tasa de desempleo juvenil fue de 15.8% Los jóvenes desempleados representaron el 51.1% del total de desempleados Y a las mujeres jóvenes les va peor Tienen tasa de desempleo de más de 8 puntos por encima de los hombres jóvenes 20.7% contra 12.2% respectivamente Educación En Colombia hay 1.802.637 personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir Esto es el 5.2% de la población En las zonas rurales el porcentaje de la población analfabeta alcanza el 12.4% del total Las tasas netas de asistencia por nivel educativo A pesar del alto porcentaje de cobertura en el nivel de básica primaria, 89.4% El paso de los siguientes niveles, básica secundaria, educación media y educación terciaria Muestran de manera continua caídas en las tasas netas de asistencia El declive más pronunciado se registra a partir de la educación media Y de manera más pronunciada en el nivel terciario de educación superior Siendo de tan solo 29.8% en los sectores urbanos Y de 7.2% en áreas rurales Salud Durante el mes de la encuesta de calidad de vida 2014 9 de cada 100 personas tuvieron algún problema de salud 8.3% en las áreas urbanas y 10% en las rurales De este grupo poblacional, 2 de cada 3 acudió a la institución prestadora de los servicios de salud El 14% de los enfermos acude a un médico Boticario Asiste a terapias alternativas o consulta a un curandero El 13% restante usa remedios caseros Se autorreceta o simplemente no toma ninguna acción Estos son indicadores de coyuntura Pero estructuralmente la situación es más diciente Desplazamiento forzado interno en Colombia Desde 1997 al 1 de diciembre del 2013 Han sido registradas oficialmente 5.185.406 personas desplazadas internas Con un impacto desproporcionado en la población afrocolombiana Y las comunidades indígenas Posicionándose Colombia como el segundo país Con mayor número de desplazados internos en el mundo Desapariciones forzadas e impunidad en Colombia En los registros oficiales de Colombia Aparecen los nombres de al menos 28.000 casos documentados De víctimas de desaparición forzada En los últimos 37 años 5.121 fueron mujeres Responsabilizando de los mismos Tanto organizaciones paramilitares Como a la guerrilla De estas 28.000 personas Se han dictado apenas 35 condenas Contra responsables de ese delito de lesa humanidad Concentración de la tierra 90.000 propietarios El 3.8% del total de propietarios de predios rurales Concentra en sus manos las mejores tierras del país Sus terrenos abarcan el 41% de toda la superficie registrada En contraste Los 943.200 dueños de menos de 3 hectáreas 39% de los propietarios Reúnen solamente el 3.7% de la tierra sembrada Con que cuenta el país En Colombia Un país de 48 millones de personas Los ricos apenas alcanzan a sumar 170.000 Nacimos en una sociedad llamada democrática A pesar de la persistente desigualdad Entre la minoría de ricos y la mayoría de pobres A pesar de la privatización del Estado Por unas cuantas familias Sin embargo Pese a esta realidad Nos habituamos a los ritos de la democracia formal No ha sido casual Desde la escuela nos insistieron Que lo fundamental de la democracia Eran las elecciones Su soporte Sin las cuales esta no es posible ni real Lo otro La organización social Y otras aristas sustanciales de la vida en comunidad No importaban Quedando a un lado Reduciendo la participación a un acto repetitivo Ritual Cada dos años En una ocasión para elegir congresistas Alcaldes, concejales Y en otra ocasión para definir presidente Mientras la riqueza la concentran unos pocos En la calle Con sus derechos reducidos a simple tinta en el papel Miles de miles disputan el peso diario Gritando nombres de productos Ofreciendo servicios La inmensa mayoría sin garantía de trabajos Y mucho menos de ingresos dignos En forma de renta básica o fórmula similar Igual en el campo Donde el derecho a la tierra queda reducido A promesa hueca del político de turno Allí vimos y reconocimos Las manos fuertes y callosas de los peones Listas para el trabajo Pero sin tierra para su labor ¿Permanecer callados Ante la democracia formal del papel? No Por ello En uno y otro lugar En la ciudad y el campo Presenciamos o hicimos parte De quienes sufren la persecución de la democracia Por atreverse a protestar y exigir Yo la democracia Pues la vivo Votando cada vez que hay Cualquier consulta del país Pues la vivo libremente Porque desgraciadamente Estamos en un país Donde el gobierno O el estado No se preocupa por su gente Sino se preocupa por sus intereses Tanto personales como políticos No, pues ¿Qué le digo? Pues con esta sociedad que tenemos Es lo peor que hay ahorita Porque, no, o sea Pues yo viendo Como es acá Pues No dejan trabajar la gente No, pues Bueno, en fin A mí me parece Que estamos mal Esa es mi palabra El capitalismo Ha hecho un uso Bastante Mercantil Lógicamente De Esta Forma de organización Política Denominada democracia Y que Pues Ha sido En tal sentido Como La estructura Que le ayuda A poderse En cierto sentido Como Reproducir Como sistema O sea Creo que La democracia Como cualquier Estructura social Puede ser Manejada Por Los actores De poder De la manera Que sea Y En este sentido Pienso yo Que 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 el Reducir la democracia A su mínima Expresión De participación Y convertirla Más En un Mecanismo Que Ayuda Al mercado Y a los Grandes Poderes Económicos A Mantener Su Control A ampliar Su Control A nivel Mundial A nivel Global Eso Es Esa es la Democracia Que le sirve Al capitalismo Esa es la Democracia Que el Capitalismo Ha En cierto Entido Difundido Y promovido Es una Democracia Que no es Verdaderamente De participación Sino es Una Democracia Formal Que Se expresaría Solamente En el Voto En un Voto Bastante Digamos Fuera De Manejo De la Información De las Condiciones Un voto Que no decide En últimas Para mi Esa es como La reducción Que ha hecho El capitalismo De la Democracia Hoy Hoy sabemos Y por ello La vigencia Y oportunidad De liderar Una campaña Que pregunte Por la Democracia La Interrogue Y demande Una De otro Tipo Ya que Todas las Sociedades Están Ante la Realidad De facto De la Regresión Democrática Liberal Resumida En aspectos Como El Vaciamiento Y Descrédito De las Instituciones Y Prácticas Políticas Liberales La Despolitización De la Sociedad La Privatización De lo Público La Subordinación De la Izquierda Institucional A las Reglas De Juego De La Política Neoliberal Y La Reducción De la Democracia A un Simulacro Electoral Donde La Representación Política Se Compra Y Se Vende Al Mejor Posto No Hay Que Olvidar Que El Capitalismo Concibe La Democracia Como Un Instrumento De Acumulación De Ahí Que No Sea Casual Que Si Requiere Controlar El Poder Renuncie Las Formalidades Dándole Paso A Los Militares U Opte Por Formas Cada Vez Más Autoritarias En El Régimen Político Las Apariencias Se Conservan Pero La Esencia De La Democracia Ha Desaparecido Hoy Sabemos En El Mundo Donde La Crisis Sistémica Es Lo Característico La Ecuación Dominante Está Resumida En El 99 1 La Cual No Es Distinta A Nuestro Territorio En El Que Unas Pocas Poquísimas Familias Concentran Bajo Su Control Lo Que Debería Ser Del Conjunto Social Lográndolo Con De Iguales Y En Ese Sentido De Iguales En En Cuanto A Potencia Pues No En El Sentido De Uniformidad De Las Personas En Cuanto A Posibilidades En Cuanto A Que Las Decisiones Sean Tomadas Pues Por La Totalidad De Las Personas Entonces Para Hablar De Una Democracia Profunda O Generalizada Yo Pienso Que Nosotros Tenemos Que Alterar Digamos La Forma Como Se Distribuye El Ingreso En La Sociedad Me Parece Que Una Sociedad Más Uniforme Una Sociedad Más Igualitaria Un Mundo Mejor Puede Construirse No Sobre La Base De La Estatización De La Propiedad Pero Si Sobre La Socialización De La Propiedad En El Sentido De Que Quienes Trabajan Sean Los Mismos Gestores Y Que La Distribución Sea Que Tiene En Cuenta Los Intereses De La Totalidad Y El Grupo Yo Creo Que Es Una Sociedad Que Es Posible Una Democracia Verdadera Y Real Por La Cual Abogamos Muchos De Las Organizaciones Que Estamos Trabajando Con Los Sectores Sociales Y Populares Viene De Abajo Yo Si Creo Que Eso Viene De Abajo Viene De Lo Más Popular De De Los Sectores Digamos De Estudiantes Y Profesores En Cada Universidad De Los Trabajadores Allá En Su Fábrica Lo Que Pasa Es Que Yo Creo Que Esos Procesos Tienen Que Ser Procesos Novedosos En Muchos Sentidos Que No Pueden Encasillarse Como Dentro De Los Mismos Formatos Y Recetas De La Izquierda Tradicional De Los Modelos De Los Años 60 O De Los Años 30 O Ni Siquiera De Los Años 90 Digamos Así Sino Que Tienen Que Ser Propuestas Bastante Creativas Muy Desde Abajo No Tan Caudillistas O sea Yo Creo Que No Se Trata De Modelos Afincados En Llámese Como Se Llámese Sino Que Tienen Que Ser Muy Colectivos Muy Asamblearios Recuérdese Que Para Llegar A Los Derechos Que Aún Tenemos Así Sean De Papel Debieron Tomar Cuerpo Infinidad De Luchas Sociales Y De Revoluciones Efectivas Los Niveles De Libertad Y De Derechos Que Tenemos Son El Fruto De Las Luchas De La Izquierda Por Excelencia Democrática Soñadora Libre Igualitaria Participativa Y Tal Espíritu Base De Una Democracia Radical No Puede Dejarse Perder No Puede Cederse De Visarse Como Una Bandera Colectiva Que Hoy Debe Hondear Por Doquier Gritando Con Toda Fuerza Que Estamos Mamados De Esta Democracia Y Exigiendo Espacio Para La Realización De Otra Democracia Posible Hoy Más Necesaria Y Urgente Que Nunca Antes Realmente El Capitalismo Tiene Un Mandato Bíblico Como Lo Dice Carlos Mars Que Es La Acumulación Capitalismo Sin Capital Y Sin La Explotación De La Fuerza De Trabajo Sin La Exclusión Sin Esa Expoliación De La Naturaleza Y La Dominación Y Explotación También Del Trabajo De Ser Capitalismo Entonces La Reformulación Puede Ser Brindar Algunas Mejores Condiciones Materiales De Vida Pero En Su Esencia El Capitalismo No Puede Ir Más Allá De Sus Restricciones Sistémicas En Tanto Acumulación De Capital Y Dominación Y Explotación Del Trabajo Entonces Si Esa es Esencia Transformada Hacia Una Sociedad Realmente Igualitaria Libre Con Un Ejercicio Radical De La Democracia Como Forma De Vida Y No Simplemente Como Formalismo De Elegir Los Dominadores Tiene Que Ser Antisistémica Anticapitalista Independiente De Cual Sea El Régimen Y La Sociedad Que Se Construye Pero Tiene Que Ir A Romper La Lógica Interna Del Capital Otra Vida No Es Posible Lo Lo Dejado Dejado Millones De Personas Por Todo El Mundo Que Esta Democracia Está Quebrada Que Es Totalmente Insuficiente Que Es La Forma De Dominio De Los Pocos Contra Los Muchos Que Esta Democracia La Liberal Es El Brazo Político El Capitalismo Última Expresión De Las Parvaridades A Las Cuales Está Sometida La Sociedad Global Y Local Pese A Contar Con Recursos Y Condiciones Suficientes Para Que Ni Una Sola Persona Tenga Que Vivir Soportando Arrojado A La Calle Las Inclemencias Del Clima Las Angustias Del Hambre Las Injusticias De La Explotación Laboral La Exclusión Política La Negación Como Ser Humano Las Derechas Siempre Han Reducido La Realidad A Lo Que Existe Por Más Injusto Y Cruel Que Sea Para Que La Esperanza De Las Mayorías Parezca Irreal El Miedo En La Espera Mata La Esperanza En La Felicidad Contra Esta Trampa Es Necesario Partir De La Idea De Que La Realidad Es La Suma De Lo Que Existe Y De Todo Lo Que En Ella Está Emergiendo Como Posibilidad Y Como Lucha Por Su Concreción Estamos Ante El Reto De Defender Una Democracia Real Efectiva Que Le Sirva A Las Mayorías Es decir Democracia Directa Además De Participativa Radical Donde Política Economía Y Sociedad Sean Un Solo Cuerpo Características Una Democracia Que Implique La Redistribución De La Riqueza De Todos Y Todas Donde Una Tarea De Segundo Nivel En Un Ejercicio Que Deje De Ser De Profesionales Abierto El Debate Y Control Del Conjunto Social Con Cargos Rotativos Entrega De Informes De Gestión Como Mínimo Trimestral Por Parte De De Los Elegidos Ante Sus Electores Sin Posibilidad Que Sus Campañas Tengan Financiación De Empresas Privadas Y Donde El Salario Del Elegido No Procesos Autogestionados Autónomos Con Visión De Doble Poder En Donde La Superación Del Actual Sistema Socio Económico Y Político Nunca Se Pierda De Referencia Yo diría Que Cambiaran Esas Cosas Que Dejan Trabajar A La Gente Que Quiere Trabajar No Pues Que Hubiera Más Libertad De Palabra Con Todos Ciudadanos Para Que Cada Uno Aportara Y Pues Me Imagino Que Así Sería Mejor Mejor Que Tendríamos Una Mejor Colombia Yo Creo Pero Pero El Derecho Del Trabajo No Lo Pueden Imaginar Porque Primer Elemento La Gente Necesita Rebuscar El Sustento De Vida Y Ahí Entra La Democracia Un Mundo Ideal Es Muy Difícil Que Lo Haya Porque Ya El Mundo Está Contaminado Del Capitalismo Del Dinero Y En Todo O sea Ya Todo Es Lo Que Más Produzca Y Va A Ser Muy Difícil Porque A Vos Te Miden Según No Su Intelecto Eso ya Desapareció También Sino La Plata Que Tengas La Influencia Que Tengas Así Se Gana Un Puesto Más No Por Sus Capacidades Sus Capacidades Ya No La Miden Para Nada Entonces Un País Un No 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 Espero Que Haya Un Cambio En La Democracia Que Siga Así Sin el Único Cambio Tiene Que Haber Es Una Razonabilidad De Los Gobernantes Que Que Hayan Derechos Respeto ¿No? Respeto Derechos Que Haya Equidad Que Haya Justicia Para Todo Ser Humano Si Que No Haya Un Alto Concepto Más Alto Que Otro Si Sino Que Pues Que Sean Respetados Los Conceptos Las Opiniones Las Ideologías Y Que Sean Valerosas Si Pues No Que Todos Seamos Iguales Que Todos Seamos Tratados Con Igualdad No Así Sale Indigente Más Indigente Es Un Hijo De Dios Si Todos Tenemos El Mimo Derecho Y El Mimo Respeto Ante Todo Que Yo Sueño Que Digamos Que Se Acabe Toda La Guerra Que Digamos Que Higa Paz Siendo Totalmente Libre Donde Todas Las Personas Tengan Igualdad De Condiciones Donde No Haya Más Personas Asesinadas Donde No Haya Robos Donde No Haya Masacres Que Podamos Vivir Libremente Yo Soy De Santander Y Siempre Soñamos Con El Tema De Los Comuneros Decimos Es Lo Que El Pueblo Hace Directamente Si El Pueblo No Lo Hace Pues No Es Posible Nada Y Yo Siempre Le He Dicho A Todas Las Fuerzas De Izquierda Al Pueblo Nunca Le Toca Porque El Pueblo No Se Le Dice Que Tiene Que Hacer El Pueblo Lo Hace Al Pueblo No Se Direcciona Él Lo Hace Por Si Solo O sea Cuando Va Entrar En Gobierno Lo Hace Directamente No Llama Nadie Sino Aquí Estamos En La Plaza Pública Y El Que Quiera Llegar Aquí Hace Parte De Más Los Que Están Por Fuera También Harán Parte De La Democracia No Es Algo Que Tiene Que Esperar Al Cambio El Sistema Capitalista Porque Es Una Forma De Vida Si Somos Demócratas Reales Tenemos Que Hacerlo En El Hogar En La Escuela En El Trabajo En La Calle Porque Más Allá De La Democracia Como Lo Dicen Inclusive Los Filósofos Políticos Modernos Como Rawls Etc Es Un Ejercicio De Discusión Pública Democrática Y De Construcción Colectiva De Es Los Destinos De La Misma Humanidad Bueno Lo Último Que Diría Es Que Como La Mayoría De Términos Que Hay En La Política Creo Que El Término Democracia Es Un Término Ya Bastante Viciado Muy Cargado Cuando Tú Hablas De Democracia Me Parece Que Mucha Gente Puede Entender Digamos Cosas Muy Dentro Del Actual Sistema Y Entonces Tendríamos Que Darle A La Palabra Como Un Nuevo Significado Lo Que Llaman Resignificar Las Propuestas Creo Que En Este Caso La Democracia Tendría Que Ser No Solamente Como Palabra Sino Como Práctica Resignificada Desde Los Sectores Populares Acudiendo Acudiendo A Muchas De Sus Tradiciones Más Ancestrales Y Sus Tradiciones Más Genuinas Estamos Pues Ante El reto De Democratizar La Democracia Rescatarla De Su Secuestro Movilizando Constantemente La Sociedad En Acción Una Acción Participativa Y Decisoria Donde Todos Seamos Iguales Donde Otras Manifestaciones De La Antidemocracia Como El Patriarcalismo El Colonialismo También Deben Ser Cuestionadas Y Superadas Debemos Partir De Una Concepción De La Democracia Más Robusta Cuya Marca Genética Se El Anticapitalismo Es decir Donde Unos Pocos No Prosigan Acumulando Y Concentrando En Sus Bolsillos Lo Que Pertenece A Barrio En Cada Municipio En Sus Veredas Y Corregimientos En Cada Sitio De Trabajo En Donde Asistimos A Clase En Donde Nos Recreamos Con Nuestros Vecinos Hombres O Mujeres Con Nuestros Compañeros Amigas Y Amigos Con Los Conocidos En Todas Partes Constituyamos Equipos De Impulso De La Campaña Otra Democracia Es Posible Pongamos En Marcha Por Todo Tengamos Al Alcance Identifiquemos Las Problemáticas Que Impiden Que Gocemos De Vida Digna Reconozcamos Las Prácticas De Poder Que Impiden Que El Gobierno Que Tenemos Sea Realmente De Mayorías Y Adelantemos Acciones Para Emplazar Al Que Hoy Dice Que Gobierna En Nombre De Todos Y Todas Que La Democracia Deje De Ser Un Simple Rito Electoral Es Una Realidad La Democracia Está En Disputa Quebrada Por El Autoritarismo De Unos Pocos Pero También Cuestionada Por Las Transformaciones Que En Todos Los Niveles Están Viviendo Nuestras Sociedades Productos De Una Profunda Ruptura Técnico Científica Por La Cual Es Posible Y Necesario Darle Paso A Otras Formas De Organizar Nuestras Sociedades Así Como Otras Formas De Vivir La Política Ser De Verdad La Del Conjunto Social El Destino De Nuestras Sociedades Debe De Estar En Manos De Todos Y Todas Pero Mientras Hacemos Estas Realidad Que Los Políticos No Manden Sino Que Obedezcan Que Representen Y No Suplanten Que Sirvan Y No Se Sirvan Que Unan Y No Dividan Que Propongan Y No Impongan Que No Prometan Y Si Cumplan Que Cada Tema Nacional De Carácter Estratégico Se Ha Definido En Referendo Y Como Tarea Inmediata Que Impulsen La Desprivatización De Todos Aquellos Bienes De Interés Común Que Ahora Controlan Y Explotan Las Grandes Empresas No Es Un Sueño No Es Un Imposible Es Una Realidad Cada Vez Más Factible En El Curso De Toda La Historia La Humanidad Cada Derecho Ha Significado Años De Lucha Conscientes De ello Sin Demora Hagamos Real Todos Los Derechos Que Ahora Son De Papel Tomemos La Iniciativa Y La Calle Para Que La Democracia Deje De Ser Simple Palabra Transformándola En Cuerpo Vivo De Toda Nuestra Sociedad Otra Democracia Es Posible Y Todos Y Cada Uno De Nosotros Es El Factor Fundamental Para Que Su Existencia Bienvenidos Todos Y A Todas A O A кожa Todas S Todas 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 Budap